Hola hey friends, ¿cómo están? El día de hoy yo estoy, bueno, ya un poco mejor. Les cuento que me dio una infección en la garganta y me sentía un poco mal, pero ya me siento un poco mejor para hacerles un nuevo video. Y en esta ocasión les traigo la segunda parte de los dulces que no se pueden comer. No sé si se acuerdan que hace más o menos como una o dos semanas subí un video donde les enseño a hacer útiles escolares que parecen dulces. Puedes utilizarlos para trolear a tu maestro, a tus amigos. Nos me ocurrieron otras tres ideas que están súper fáciles y muy divertidas, así que espero que les guste bastante. No olviden suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo y también déjenme aquí abajo sus opiniones de qué quieren que hagan las próximas semanas para tomar nota. Y ahora sí, vamos a comenzar con este tutorial. Para la primera idea vamos a necesitar estos dulces que se llaman Push Pop, que, oh, estos dulces están deliciosos. También vamos a necesitar un borrador y esto es súper sencillo, con un cúter, un exacto, de preferencia vamos a empezar a recortarlo para que quepa dentro de nuestro empaque. Y vamos a ir enroscándolo para que se pegue muy, muy bien. Si quedan ahí unos excedentes solamente con tu cúter, córtalos. Y, toron, ya tenemos nuestro primer dulce útil escolar. Para esta segunda idea vamos a necesitar un Lucas Gusanito, que si no eres de México quizá y no lo conozcas, pero es súper popular aquí, que este es como un líquido ácido dulce. Yo lo amo, está delicioso. A mis 20 años aún lo sigo comiendo demasiado. Y lo primero que vamos a hacer es la mezcla. Simplemente vamos a utilizar pegamento y pintura roja, colorante rojo, cualquier cosa con lo que lo puedas pintar y que se vea muy similar al dulce. Obviamente vamos a lavar nuestro recipiente y lo vamos a secar muy bien. Y ahora sí vamos a introducir todo nuestro pegamento, que aparentará ser un caramelo. Solamente ponle la tapa y listo. Ahora sí puedes utilizarlo para trollear a todos tus amigos y que crean que estás jugando con los dulces cuando realmente estás utilizando pegamento. Esta idea está súper padre porque también lo puedes utilizar para escribir. Y por último vamos a hacer una pluma cheto. Sí, vamos a hacer una pluma que parezca un cheto y simplemente vamos a quitarle el tubito a nuestra pluma y con silicón caliente vamos a ir poniéndolo desde arriba hacia abajo. Y después vamos a pintar... ¡Oh! ¿Sí te gusta mucho mi pincel? Ah, pues es de un cuerno de unicornio que en el video pasado te enseñó a hacerlo. Así que dale click a la parte de arriba que te estoy dejando el link o en la cajita de descripción, ¿vale? Y bueno, ahora sí después de que lo pintes de amarillo y lo dejes secar muy bien nos va a quedar algo más o menos así. Voy a utilizar estos crayones en color naranja y color rojo para darle el color y la textura de un cheto. Así que con mi dedo voy a ir frotando esta crayola de color naranja para que se vea muy, muy real. Y con rojo vamos a hacer como que el picante que llevan. Y listo, ya tenemos nuestra pluma cheto. Y los saludos de esta semana son para estos 3 Javi Friends. Y bueno, eso es todo, espero que les haya gustado muchísimo. No olviden regalarme un like y seguirme en mis redes sociales que les estoy dejando en la caja de descripción. Y bueno, tampoco olviden pasar a los videos que les estoy dejando por acá y yo con mucho gusto los veo el día martes. Bye.